La divulgación científica continúa siendo uno de los ejes de actuación prioritarios para el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y en concreto para la Concejalía de Desarrollo Urbano dirigida por Francisco Gutiérrez, especialmente entre los más jóvenes con el objetivo de prepararles para el nuevo paradigma laboral y proporcionarles competencias en el ámbito de las ciencias y las nuevas tecnologías, en palabras del concejal. En este marco y con el aval del éxito cosechado el año pasado, Francisco Gutiérrez, acompañado por López Moreno, concejal de Afamilia, y José Luis Llamas, concejal de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio, ha presentado la segunda edición de Roquetas de Mar Space Talks, una jornada sobre el espacio que se celebrará el próximo sábado 12 de octubre en la Plaza de Toros y su entorno. El evento, enmarcado dentro de la iniciativa de la Agencia Espacial Europea Europe Talks About Space, es la Semana del Espacio, contará con un gran número de actividades entre las que destacan las conferencias, los talleres tecnológicos y el planetario. Gutiérrez ha explicado que volvemos a apostar por este formato que ya pusimos en marcha el año pasado y que es único en la provincia de Almería. Proponemos una serie de actividades para toda la familia, como viene siendo habitual en el área de desarrollo urbano, desde la que promovemos decididamente la divulgación científica y todas aquellas iniciativas que contienen un alto componente tecnológico. Debido al éxito que tuvo el año pasado, hemos aumentado excepcionalmente la cantidad de cada una de las actividades. Para las conferencias se contará con dos personas muy relevantes en el panorama científico. Por un lado, Ramón González, un ingeniero destacado de la provincia, que ha establecido su empresa en Roquetas de Mar y tiene una propuesta de la NASA para llevar un robot a la Luna. Por otro, tendremos la presencia de Valeriano Claros, un ingeniero que participó de forma decisiva en las comunicaciones de la NASA desde el centro de Más Palomas, en Canarias, durante la llegada del hombre a la Luna. Detalla el concejal de Desarrollo Urbano. En cuanto a los talleres tecnológicos, serán un total de ocho y estarán dirigidos a públicos de todas las edades, desde los 3 a los 18 años. También contamos con el planetario para que participen todos aquellos que lo deseen. Es muy importante remarcar que tanto para el planetario como para los talleres es necesario recoger un ticket, explica Francisco Gutiérrez. Los tickets de las actividades se repartirán a partir de las 9.30 horas y de los de la tarde a las 15.30, con un máximo de cinco tickets por persona. El resto de actividades, como el show de títeres, las conferencias en fotocall, las observaciones astronómicas y la estación de radio, están abiertas a todo el que lo desee.